¡Suscríbete al canal! Donaron un millón de euros, bueno, Federer donó un millón de francos suizos, ahora Djokovic también donó un millón para ayudar a la gente de su país. Novak Djokovic dijo, pues bueno, vamos a entrarle, porque hay que recordar que estos tres tenistas que son los mejores del mundo, pues tienen un chat, tienen un grupo de WhatsApp, que a veces se escriben y a veces no. A veces se mandan ahí chicas encueradas, a veces no, a veces se mandan cositas chistes, así como nosotros los mexicanos, así como, ¿ya viste al presidente Milko, güey? Así como cosas así, ¿no? Entonces, tienen comunicación entre ellos, hay una rivalidad, entonces Djokovic lo que sí hizo fue agarrar y decir, órale, ahí está papá, ahí está Milana, ahí se las clavo con muchísimo gusto. Y pues ya lo donó el señor Novak Djokovic, que hizo una importante donación. Y qué bueno, qué bueno, porque ellos ganan un bastante billete y que ellos den, la verdad es que dar millones como para nosotros dar 100 pesos. La neta, la neta, la neta, la neta. Entonces, Djokovic declaró que hay, dice, hay una situación impredecible, todo ayuda y toda ayuda es bienvenida. Entonces, dice, yo aquí doy esta lana y vámonos. ¿Cuánto dio? ¿Quién sabe? Pero, pues eso dijo. Pero bueno, qué bueno que Djokovic y varios artistas, varios deportistas se están uniendo a esto y están dando varo, ¿no? Que por cierto, aquí tenemos ahorita una lista de deportistas que tienen coronavirus. Son bastantes, son más de 100 deportistas que les dio coronavirus. Y hay bastantes de los que hay, por ejemplo, empezando por la NBA, empezando también por la gente aquí en México, ¿no? Que tiene esta chica que ya se va a curar, esta chica Arceo, que ya, ya Arceo ya está lista. Mira, hay una lista impresionante de todos los deportistas que tienen coronavirus. Es una lista larga, bastante, varios futbolistas, sobre todo de la Liga Italiana de Fútbol, hay bastantes, bastantes. Son 117 deportistas. De entrada, Edgar Barreto, paraguayo, que juega en la Sampdoria de Italia. Fabio De Paoli, que juega también en la Sampdoria de Italia. Esos son futbolistas nada más. Hay como bastantes. Ah, mira, aquí hay otro de Polonia. Ah, Polonia. Hay varios, hay varios, hay varios que están. Paolo Maldini, ¿se acuerdan de Maldini? El basquetbolista. El señor Bonilla, Dybala. Hay varios, varias personas que están con eso, o sea, con coronavirus. Entonces, dicen que en el mundo del espectáculo hay muchos artistas con coronavirus. Bueno, pues también los futbolistas. Y hay que recordar, sobre todo los futbolistas y los deportistas viajan mucho, viajan bastante. Entonces, pues van de aquí, van de acá, van de aquí. Hasta el momento hay un total de 78 enfermos de coronavirus. 78. Mientras que en el fútbol, el segundo deporte más afectado hasta el momento en el planeta es el basquetbol, con un total de 13 contagiados. Después sigue el handball con 7 y el ciclismo con 4. Tú dirás, ¿qué es el handball? Es como el fútbol, pero con la mano. Para corres y agarras con la mano y le tiras a la portería. Ese es el handball para la gente que no sepa. Pero fíjate cómo son el fútbol, obviamente, los futbolistas que hay enfermos. Y el basquetbol con 13. La NFL tiene uno hasta ahorita que es Sean Payton, pero no estaba activo el fútbol americano. Entonces, bueno, hablando de fútbol americano, fíjense que se estaba desarrollando la liga profesional de fútbol americano aquí en México. ¿Se acuerdan? Los artilleros de Puebla, los osos de Toluca, los aceleros de Monterrey, los dinos de Saltillo, también estaban los mexicas. Bueno, este del fútbol americano también tienen problemas. Tienen problemas aquí en la liga de México. Y prácticamente en la liga de México les dicen, así de fácil les dicen, si no juegas, no te pago. Así, así se la sentenciaron a los jugadores de fútbol americano aquí en México. Si no juegas, pues no te pago. Y eso es lo que le están diciendo a los jugadores de fútbol americano, que se interrumpió la temporada, pues empezó en febrero, más o menos, yo creo que como a la mitad, más o menos. Hay que recordar que están también los Raptors. Este año los Mayas no entraron, no entraron los Mayas por problemas económicos. No entraron este año. Pero bueno, los Cóndor, los Raptors, los mexicas, hay varios equipos que sí le entraron, que sí están y que bueno, pero pues así les dijeron, así prácticamente les dijeron, si no juegas, no te pago. Eso es lo que le están diciendo a estos jugadores por el parón de fútbol. Así las cosas, así las cosas significó que los jugadores dejen de percibir un sueldo afectando a decenas de familias. Eso es lo que está pasando en la LFA, en la Liga de Fútbol Americano Profesional en México. Pues bueno, entonces vamos a ver. Fíjate, los montos por partido jugado por cada categoría de futbolistas son 3 mil pesos por jugador franquicia, 2 mil 300 por jugador primer equipo y 1 mil 500 jugador de segundo equipo. Eso es lo que ganan los jugadores de la Liga Profesional en México. O sea, para que vean que, uy, no, son profesionales. No, güey, o sea, siguen jugando por amor al deporte, ¿eh? Y ya es una Liga Profesional, pero es que todavía no hay un auge, todavía no hay un... Los mayas, que fueron los primeros campeones de esta Liga, no entraron este año por problemas económicos. Entonces, imagínate nada más ahorita con este rollo, pues, ¿de dónde van a sacar los equipos para pagar? Esos sueldos, que son nada. Si eres de segundo equipo, ganas 1 mil 500 pesos y en la temporada habrá, ¿qué, 10 partidos? ¿Ganaste 15 mil pesos por una temporada, güey? Pues, o sea, está... Está muy complicado, ¿no? Pero bueno, la mexicana que le estaba yo diciendo, Arceo, Ella está a nada de curarse del coronavirus y va a quedar inmune, porque hay que recordar que eso es lo que están diciendo los científicos, que quedan inmunes. La pentatleta mexicana, Mariana Arceo, informó ser la primera mexicana a recuperarse después de haber sido contagiada de coronavirus. Pues, bueno, felicidades a Mariana Arceo y qué bueno que pudo librarla y librarla muy bien. Ahora, quédense en su casa. ¡Vámonos! Y vamos, y caballeros, seré ustedes bienvenidos a esto que es a las nueve y otro poquito, los deportes, que tenemos bastante información, muchísima información. Por ejemplo, algo que se nos olvidó hace rato mencionar, es que ahora que pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021, hay atletas que tienen la esperanza de llegar a esos Juegos Olímpicos de Tokio que este año ya no se les iba a armar. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Fíjate, ¿eh? Porque Spinoza, la de Taekwondo, que ya había quedado como que fuera y todo, pues todavía tiene la oportunidad de llegar a los Juegos Olímpicos, igual que la marchista que está castigada, Lupita. Esta que qué le pasa a Lupita, que qué le pasó a Lupita, que qué le castigaron por un problema ahí de doping, y parece ser que ella podría llegar a los Juegos Olímpicos en el 2021. Así es, mi querido Changuito, ahí está, ahí está la pista para que la vean, quiénes son las dos atletas, María del Rosario Espinosa y Lupita González, de pensar en el retiro a ilusionarse con Tokio 2021. Ella es Lupita González, que básicamente no le han dado una sentencia como tal. Ella dice que es una buena señal, está optimista en el fallo de su castigo, porque no han dado un veredicto en una buena, que es una buena indicación, por no dar ese veredicto. Así de fácil y de sencillo. Vamos a ver qué pasa, ojalá que Lupita González vaya, porque ella fue señalada por ingerir trembolona, una sustancia prohibida en noviembre del 2018, y se le adjudicó una suspensión de cuatro años. Nada más que Lupita González acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para pedir que se anulara su sanción o se redujera. En enero se esperaba el fallo definitivo, pero el TAS pidió una prórroga para marzo. O sea, en este mes ya le van a decir a Lupita González si sí le dan un fallo positivo para que pueda practicar, para que pueda entrenarse para los Juegos Olímpicos de Tokio ahora en el 2021. Y esta muchacha, María del Rosario Espinosa, pues está entrenando en casa y dice que se quiere retirar con una cuarta medalla olímpica. ¿Por qué no? Y tiene la oportunidad todavía de un año de estar entrenando y conseguir esa plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que será en el 2021. Oigan, damas y caballeros, ahí les va también Carlitos Vela. Carlitos Vela, pues en este espacio que no hay deportes ni nada, Carlitos Vela, ¿qué crees que dijo? El señor que estuvo a nada de llegar al Barcelona. A nada de llegar al Barcelona. Hace unos meses, ¿eh? Hace unos meses. Porque llegó al Barcelona y le dijo a Carlitos Vela, a ver, mira, ven, güey, ven. Solamente te queremos cuatro meses. Lo que termina la temporada. Solamente son cuatro meses. Febrero, marzo, abril, mayo. Vámonos, güey. Es lo único que queremos porque tú te entiendes muy bien con Griezmann, con Antoine Griezmann, porque estaban jugando en la Real Sociedad juntos. Estaban ahí. ¿Te entiendes bien? El Barcelona no está pasando por un buen momento. Entonces, te queremos cuatro meses. Y Vela dijo, sí, güey, sí, ¿por qué no? Me llama la atención jugar cuatro meses en el Barcelona. Sí, sí voy. Quien dijo que no fue su equipo de la MLS, Los Ángeles. Le dijeron, Nel, güey, no te vas. Estás en plena temporada. Vamos a empezar temporada nosotros acá. O sea, te vas enero, febrero, marzo, abril. ¿Le vas a llegar a mitad de temporada con Los Ángeles? Después de que eres el máximo goleador de la MLS, como estás brillando, eres mi estrella, güey. No te puedes ir. Oye, pero vas a recibir una lana. No me interesa, papá. Aquí te quedas. You stay here. Así le dijeron. You stay here. Y lo... You stay here. Le dijeron a Carlitos Vela. Y los españoles dijeron, Jolín, pero por favor, hombre, vente para acá, hombre. Y mira, que aquí vas a jugar en el Barcelona, hombre. Vas a jugar con Leometi. Vas a jugar con Piqué. Vas a jugar con Griezmann, tu cuate, tu brother, hombre. Campeón del mundo, hombre. El francés, hombre. Vas a jugar con Busquets, con Jordi Alba. Hombre, vente para acá. Y Vela dijo, pues, me dijeron que yo stay here. Así. ¿Cómo? Yo stay here. Así le dijeron. No, yo me quedo aquí. Yo aquí en Los Ángeles. Y la verdad es que Carlos Vela dice, yo estoy feliz en Los Ángeles. Vivo bien, estoy tranquilo, estoy relajado, estoy sin ningún problema. Entonces, bueno, me llamó la atención ir al Barcelona, pero pues ahorita no pude ir. Pero así es Carlitos Vela, ¿eh? Imagínate, rechaza la selección mexicana, y dices, pero es tu país, ¿por qué no quieres jugar? Pues está rechazando también al Barcelona. No friegues. No friegues, ¿eh? Pues no, por eso, bueno, fue el club, pero no se está haciendo jaraquiri, verán, no está haciendo jaraquiri ni está haciendo nada. Hola, señores, vamos a ver qué vamos a tener. No, hombre, ¿eso qué? No, hombre, ahorita no. Eso tiene nada que ver con los deportes. Tú estás, tú estás... Ay, a ver, vamos a ver el teaser de la cuchara, no puede ser. Y luego en mi sección y desde Concafi, a ver, ándale, vamos a ver el teaser de la cuchara. Virulientos, más famosos se suman a la lista de contagiados por el coronavirus. Aquí te decimos de quiénes se trata. Además, al parecer, Gloria Trevi ya no les guarda rencor a los de la Jusco. Y en exclusiva, Alfredo Adame desmiente que Diana Golden le haya ganado la demanda. Todo esto y más, aquí, en La Cuchara. No manches, lo hubieras metido en los horroróscopos. O sea, piensa, carnal. Bueno, en los deportes metimos la cuchara. Y luego con mi amigo, mi brother Alex Caffey. Bueno, vean la cuchara, no se la pierdan porque está muy bueno. 3.30 de la tarde, aquí por World TV, WTV. Para que ustedes lo vean, no se lo pierdan. Muy, muy buenas noticias de espectáculos. Bueno, seguimos con los deportes, ¿verdad? Ah, ok. Ah, ya no. ¿Ya no hay deportes? Ya, ya, ya. Bueno, a ver, entonces, enlázame a Alex Caffey, por favor. Vámonos ya. Estos fueron los deportes. Carlitos Vela rechazó al Barcelona. Esa es la nota del día de hoy. Vámonos, vámonos rápidamente, porque tenemos mucho más aquí en A las 9. Y otro poquito. Tenemos mucho, mucho más. No se lo pierdan, miren, los horroróscopos, espectáculos. Y la cuchara, no se la pierdan, 3.30 de la tarde. No puede ser posible. No quiere ser posible. securityars, espectáculos. Noос de fin, así. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.